Miquel, hubo un tiempo en el cual estuviste bajo mucha presión. Se vio que tenías el apoyo al club, que tenían conversaciones abiertas. Pero tal vez pensabas, puedes encontrar alguna similitud con lo que le está pasando a Graham Potter. ¿Ves algún tipo de cosas en las cuales puedas identificar tus sentimientos? Sí, y conmigo fue un real apoyo, porque sabían lo que estaba pasando. Pero si era insostenible, sabía que yo tenía que ganar contra el Norwich, luego contra el Burnley. Después todo empezó a ayudar, el ambiente resultó mejor, muchas personas consiguieron confianza y pudimos mantenerlo. Siempre dependemos de los resultados, lamentablemente. Mirando el partido de Leverton y que les anotaron un gol de cabeza, ¿han estado tratando de trabajar con los...? Tratar de detener ese tipo de jugadas. Es seguro, contra el Leverton, en los saques de falta, tienes que tratar de prevenir. Pero incluso si lo haces, no significa que los vas a detener. Porque cuando tienes un equipo que practica siempre todos los días a lo mismo, no es fácil detenerlos. Pero seguramente lo vamos a intentar. ¿Podrían tratar de evitarlo con los lanzadores? Sí, es la mejor forma. Empezando el próximo miércoles tendrán cuatro partidos que juegan en casa, varios de ellos con equipos que están en la parte de abajo de la tabla. Es una gran oportunidad, ¿no crees? Entonces, bueno, abajo o no abajo en esta liga, eso no es importante. Tenemos muchas experiencias y muchos equipos han tenido hace poco experiencias con eso. Así que no podemos dar nada por hecho. Mañana tenemos el derecho de ganar el partido y eso será bastante difícil. ¿Qué tan importante es en términos de la temporada capitalizar los partidos que se juegan en casa? Cuatro en cinco es una gran oportunidad. Nosotros estamos donde estamos porque fuimos consistentes en la casa y fuera. Obviamente en casa tenemos que ser excelentes. Eso nos dará la mayor posibilidad de poder continuar haciéndolo. Están por tema de goles, un poco separados con el City ahora mismo. ¿Qué tan importantes? Obviamente todo es importante cuando quieres tomar una ventaja, un partido extra. Pero al momento es lo que hay. Tenemos que tratar de mejorar aún más. Unas semanas atrás que perdieron contra el Everton estuvieron bastante dolidos en Goodison Park, pero el récord de Arsenal de fuera de casa había sido bastante malo. Ahora que juegan en casa, jugando fuera de casa, solía ser malo. Sin embargo, ¿qué piensas cuando la gente dice que el Arsenal fue buleado? Bueno, creo que la localía, la ventaja está ahí. Sabemos que durante el COVID, sin el público, sabemos lo que pasó. Pero cuando hablas sobre tema de energía, cuando hablas sobre lo que eres capaz de crear en ese estadio, en casa y fuera de casa, eso es lo que yo quiero, que el MLT se vuelva a un lugar diferente donde puede estar nuestra afición. ¿Crees que el Everton ha obligado a cambiar un poco las tácticas? No creo que haya equipos, pero los pueden cambiar. A veces los rivales se fuerzan a cambiar, pero es lo que sucede con muchos equipos. ¿Qué has aprendido del año pasado cuando perdiste los partidos que tenías de ventaja para poder clasificar en top 4? Obviamente tenían los puntos suficientes. ¿Qué pasó? Bueno, no es lo que yo quería, no es lo que prefería, sino que el tema del fixture o circunstancias como lo que pasó con el partido del Everton se tuvo que posponer. Es lo que es y ahora tenemos una gran oportunidad mañana de tomar una ventaja de eso. Así que vamos a tratar de tomarla. Bueno, el año pasado fueron circunstancias diferentes. Obviamente perdimos algunos jugadores que no lo estaban haciendo bien, perdemos grandes oportunidades, pasaron cosas diferentes. Pero mañana vamos a necesitar también un partido perfecto, seguro. Hablando del incidente entre Saliba y Gabriel, ha habido otras instancias también. ¿Crees que el Arsenal está volviendo a ese punto donde tienen líderes en el campo de juego? Durante muchos años lo tenían. Y ahora no. ¿Crees que lo están recuperando? Sí, creo que tenemos jugadores más vocales, jugadores con mentalidades diferentes. Tenemos jugadores con diferentes deseos de ganar cada partido. No estoy sugiriendo que haya negociaciones con el club, pero creo que es bastante temprano. Pero obviamente Graham mencionó el tema, el ejemplo de Jürgen, el tuyo, técnicos que tuvieron tiempo. Cuando tú pasaste por estos momentos, otros entrenadores de otros equipos se mantuvieron en contacto contigo. No, solamente yo estaba enfocado en lo que tenía que hacer. En jugar mejor, ser más eficiente, conseguir a los jugadores de regreso, porque habían 11 fuera lesionados en ese periodo. Así que quería que los jugadores vuelvan tan pronto como fuera posible. ¿Algún jugo técnico se puso en contacto contigo, como ahora, por ejemplo, puede estar sucediendo con Graham Potter? ¿Habrá solidaridad? Bueno, cuando hay relaciones cercanas con algunos técnicos, como los que tenía en España o en Italia, ahora algunos de ellos que están acá, por supuesto estamos en contacto. A veces te dan el apoyo, como lo hacemos cuando pasan estos momentos. Tal vez no en el teléfono, pero al menos con un mensaje de texto de apoyo. Los hechos. Gracias.